La Feria Internacional del Libro de Cali es un evento anual de entrada libre y gratuita para todo tipo de públicos. Nuestra versión 2016 tuvo lugar del 20 al 31 de octubre en el Boulevard del Río y contamos con más de 78 mil visitantes. La feria se organizó por una iniciativa de la Fundación Spivac, con la Secretaría de Cultura de Cali y su red de bibliotecas públicas, el apoyo de la Universidad del Valle, la Cámara Colombiana del Libro y más de 30 aliados y patrocinadores, entre los cuales los Ministerios de Cultura y Educación de Colombia. Ecuador, país invitado de honor, estuvo presente con una librería de más de 2.500 ejemplares, cine contemporáneo, un festival gastronómico, una cata de chocolate y 16 invitados, quienes tuvieron presentaciones en el recinto ferial, la red de bibliotecas públicas de Cali, el taller de formación Cocina para Todos de la Fundación Gases de Occidente y en otras ciudades de la región pacífica colombiana. La delegación estuvo encabezada por el Ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo, su viceministro Juan Martín Cueva y el embajador de Ecuador en Colombia, Rafael Paredes. Contamos con más de 1.500 metros de exhibición comercial de libros de parte de 40 expositores que presentaron al público una oferta bibliográfica con más de 130 editoriales, más de 26.500 títulos y más de 76.000 ejemplares. Bueno, el evento ha estado muy interesante, pues digamos, la propuesta, no solamente de nosotros, sino todos los que están aquí, pues digamos de las otras editoriales. El público que nos ha visitado es muy diverso. Asimismo, 64 invitados procedentes de Ecuador, Perú, España, Argentina, Venezuela, Polonia y Colombia presentaron sus libros en el recinto ferial y en distintos lugares de Cali, bibliotecas públicas, proartes, teatro municipal Enrique Buenaventura, La Tertulia, entre otros, y en las ciudades de Sevilla, Buenaventura, Popayán y Pasto. Entre nuestros invitados contamos con Alberto Mangel, Rafael Cadenas, Alfredo Molano, María Cristina Restrepo, Octavio Escobar, Evelio Rosero, Juan Diego Mejía, Alberto Salcedo Ramos, Gustavo Castro Caicedo, Juan Álvarez, Antonio García Ángel, Alberto Valencia, Olga Behar, Yolanda Reyes, Irene Vasco, Libardo Porras y Felipe Martínez, entre varios más. Pues es la parte más importante, porque si no hubiera este auditorio, donde se presentan los autores y hay esos diálogos y esas conversaciones, pues esto quedaría prácticamente mudo. En alianza con Confandi y la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, se montó un espacio de promoción de lectura para niños, seres y mundos fantásticos, al cual asistieron más de 12.000 visitantes. Gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, 2.000 de estos recibieron libros gratuitos del programa Leeres Mi Cuento. La feria conmemoró la vida y obra de tres figuras universales, con la exposición y el coloquio A 400 Años de Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, organizados con el apoyo de la Embajada de Perú en Colombia. También presentamos la exposición bibliográfica Territorios Narrados, proyecto del Ministerio de Educación Nacional, que recoge tradiciones y saberes de culturas y etnias del Pacífico colombiano, con la presencia de su editor, Juan Pablo Mojica. Tres librerías de la ciudad, además de como expositores, fueron vinculadas a la feria para operar las tiendas de libros Ecuador País Invitado de Honor, Librería del Pacífico y Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. En el marco de la feria, se hizo entrega del premio Spivak de novela Ciudad de Cali al escritor colombiano Miguel Botero, correspondiente a una bolsa de 50.000 dólares, y su novela ganadora Sueño Blanco, publicada por Siglo XXI Editores, fue presentada en el auditorio del recinto ferial con la presencia de dos de los jurados del premio, Noé Gitric y Darío Jaramillo Agudelo. La Feria Internacional del Libro de Cali hace parte de Tenemos la Palabra, temporada del libro y la lectura en Cali y el Valle del Cauca. Los esperamos en la Feria Internacional del Libro de Cali 2017.